Bueno, llegamos, llegamos a la casa de San Lorenzo, a la casa embrujada de San Lorenzo. La casa embrujada. Bueno, antes que empecemos a hacer la exploración, vamos a contar un poco a la historia. Lo que pasó acá es que Asuncion vivían alemanes, una pareja de alemanes esperando mucha guita. Tenían empleados que eran revolucionarios los jefes, le trataban de rimar así a todos los empleados. Y Murciela, Murciela. Uh, ¿a dónde? Uh, Murciela Mayor. Murciela, ¿puedes ver? Sí, sí, Murciela. Lo grabaste, lo estás grabando con él. Hay Murciela que está volando. Y bueno, resulta como eran tan maltrataban a los empleados, el jardinero agarró y lo terminó matando a los dos. Lo mató, dicen que lo mató con una piedra. Lo mató... En la cabeza vivía, ¿no? Sí, en la cabeza. Sí, en la cabeza. Lo mató a los dos. Y después lo enterró en el sótano, teóricamente y... ¿Aquí de las viejas en el sótano? Sí. ¿Aquí de las viejas en el sótano? Sí. ¿Aquí de las viejas en el sótano? ¿Aquí de las viejas en el sótano? Sí, sí. No sé a cuál de los dos, ¿viste? Yo creo que al viejo. Yo creo que la vieja estaba en el baño, sí. Sí. Y bueno, ahora este... Vamos a empezar a conocer un poco la casa. Esta sería la parte frontal. Este es una de las habitaciones, una habitación enorme. Este sería el patio del costado. Miren ahí hay un auto. Un auto chocado ahí. Este sería el costado de la casa. ¿Escuchá que está? ¿Escuchá? 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 Bueno, vamos a entrar para acá. Sí, pero era una habitación enorme. Mirá, mirá. Ahí arriba hay otro. Murciélago. Está volando acá. Mirá, son una banda, boludo. Son una banda de murciélagos. Mirá que está ahí. Mirá que está ahí. Mirá que está ahí. Hay uno, ahí. Hay uno que está apoyado ahí en la viga, boludo. Es una banda de murciélagos. Bueno, este es el baño, mirá. Acá, mirá, este es el baño. Supuestamente acá es donde mató a uno. Acá es donde lo mató a uno. Acá es donde lo mató así, hermano. Se siente muy raro. Se siente muy raro, mira. Se siente muy raro, mira. Se siente muy raro. Se escucha. Sí. Se mueven las cosas acá. Según los vecinos. Mirá acá, tiene otro baño, mirá. ¿Cuál será que está? ¿Con este o con aquel? Fue muy grande la casa. Muy grande, mirá. Sí. ¿Cuál es el baño? Sí, escuché algo, boludo. Pero fuera de broma, culián. Se me está fuera de la piel y a mí, ¿qué lees? Sí, boludo. Yo escuché a algo que hicieron así como un paso, una onda así. Vamos a ver este baño, ¿no? Che, uno hace aquí baño? ¿Aca ya? ¿Aquí? No sé, a ver No sé qué onda, yo Este tiene pinta de cocina, che Este tiene pinta de cocina, a ver si es una mesada Acá onda que entraba una cocina ahí, viste Vamos a caer al de mí, hasta acá te llegas Vamos a... Vamos a escuchar, vamos a entrar acá este a... Al otro baño, tienen dos baños Mira que para tener dos baños, tiene que tener reguita acá, eh Y este era un... Acá había un campo, viste, ¿no? Un baño re grande, ¿no? Es omejante baño, ¿no? Ya lo veremos Y bueno, ahora le vamos a mostrar la parte del sótano Mira Mira Realmente acá tiene que ir al piso, no se cayó, digamos Es un sótano, ¿eh? Se desplomó en todas las partes del piso Claro, acá había un piso así como flotante en esta parte Ahí se ven todavía los tirantes, ¿eh? Allá en las puntas se ven los tirantes y... Y claro, con los años ya se pudrió y... Se rompió todo Es una heladera vieja que teníamos Esa heladera estaba... Estaba acá arriba, antes ¿Esto vendría entonces a ser como la cocina, entonces? Si estaba la heladera ahí Un comedor, algo así Si Si, un comedor capaz Como estaba la cocina ahí al lado, ¿viste? Capaz que este como el comedor Un living comedor, una onda así Y es bastante grande, mirá Acá hay como un sótano Y acá hay otro, mirá Alguien se ha escuchado Unbox satánica acá, cuando se viste alguna magra, pero digo Si Alguien en entrada hay como Unbox satánica, no, ¿verdad? Símbolos que... Onda que vienen a hacer cosas acá, viste Ahí, mirá, justamente a la estrella Una estrella de 5 puntos Mira esta parte del sótano conecta con aquella parte Si, no llegamos al sótano Che, bajemos? Bajemos, bajemos Mira este es el sótano Este es el sótano donde? Acá este Lo había traído a uno de los A uno de los viejos Y lo enterró acá Lo enterró acá abajo y después un perro Un perro lo Lo empezó a comer Si, lo empezó a comer Al cadabro Mira una imagen de un perro ahí Así como no sé, haciendo referencia, viste? O recordando algo Esos dibujos raros, mira Se mandaron Un duende, ¿verdad? Y acá estaba la salida Es de la salida Che, mira la risa, parísima Vamos a ver si podemos pasar Está todo lleno de yuyo Mira ahí como una escalera Acá, mira Acá Alumbra a ver si Para que se vea Hay un par de yuyo Un par de yuyo Y está todo lleno de yuyo